La Policía de Investigaciones de Chile 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 La Policía de finishing La Policía de Investigaciones de Chile La Policía de Investigaciones de Chile Ay cuando se tiene la pena verte, como tan despachado. Ya no sabe montar que suficiente es mi naruco. Ay cuando se muestra tu sonrino y zapato. Ni con camisa de lucho rio, ni con pantalones con un palio, ni con bastolfo deuktion. Más por algo como tu soledad, me asombré, me puse de ti, mirándome de llorar, siento un paul. Sí, cómo cambiar las cosas por años. Una angustia de saber, muertas clara, ilusión. No digas de, pero si me ves, no más, no más, no más a volver, borrándose de ti, las horas de ser muerto ayer. Y ahora que estoy bien, aquí parecemos que a veces no se extraña. Besos que por fin han mentido, como mañana las cosas por años. Una angustia de saber, muertas clara, ilusión y la fe, pero si me ves, no más, no más, no más, no más, no más, no más, no más. Enciéndete candela, o si es que se vola, que mi niña ha visto, cuida, que me vas a dar como amar. Mi mamita está, cuida con la criatura. Mi mamita está, cuida con la criatura. Minta, minta, que me lo queremos amar. Minta, minta, que me vas a dar como amar. ¿Es que? Adios! Enciéndete candela, o si es que se vola. Enciéndete candela, o si es que se vola. Que mi niña no hay visto, por dónde es ola. Enciéndete candela, o si es que se vola. Que mi niña no hay visto, por dónde es ola. ¡Suscríbete al canal! Vaya, que me quiero sentir sin dolor Yo he estado enamorado de mi castellan Yo he estado enamorado de mi castellan Amando mi amor en tu amor Hasta siempre he estado enamorado de mi castellan Hasta siempre he sentido en mi castellan Toda mi vida, que me enamoró Que el carisma de que yo soy tu pueblo Toda mi vida, que me enamoré de tu pueblo Eres un buen caí, y es asunto del amor Amando mi vida, que me enamoré de mi castellan Amando mi vida, que me enamoré de mi castellan Y es asunto del amor Y es asunto del amor Y es asunto del amor Amando mi vida, que me enamoré de mi castellan Te lo dedico a ti con cariño, a ti mi hermano Amando mi castellan 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 La gente que la de la lluvia no solo sabe volar La de la lluvia me lo fumaba por la fe, se usa por la cita Yo le voy a pedir, que me quiera que sea para mí Nada más que besa su botín, la quisiera dulce como bien De marido le voy a pedir, que me quiera que sea para mí Nada más que besa su botín, la quisiera dulce como bien De marido, no queda tu boca, la de esa fe Esa nera bonita, 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 bonita No, 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 no No, no, no Hay, 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 hay ¡Gracias! 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 Señora, la estoy amando Si me digna las consecuencias, señora Si no amas mi cielo, será mi cielo Como ayer, será la linda más linda, la linda del Chiloré Linda, más linda, la linda del Chiloré Y por las tardes, se ha armado a fiesta Y el mar y el que se consigue, se me ha preparado Como un hombre que tiene el grimo, es mi oscura Y por el resto de la linda, la linda del Chiloré Linda, más linda, la linda del Chiloré Y por las tardes, se ha armado a fiesta Y el que se consigue, se me ha preparado Como un hombre que tiene el grimo, es mi oscura Que con el resto de la linda, la linda del Chiloré Y por las tardes, el que se consigue, se me ha preparado Que con el resto de la linda, la linda del Chiloré Y por las tardes, se me ha preparado Que con el resto de la linda del Chiloré Y por las tardes, se me ha preparado Muy de mañana saldrá, bará, bará Esas muchas ganas de sufrirá La tequera, la tequera, bará Me quito de Te vas a dejarlo con tu perdida Y me voy a enamorar Me quito de Me quito de Me quito de Y me voy a chino de ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La Municipalidad de San Carlos hará entrega de un reconocimiento de gratitud al cuaderno fórmico subterra de la Policía de Investigaciones de Chile, en la persona de su director, prefecto señor Sergio Castro Guaramán. También se le entrega al señor Sergio Castro Guaramán, una revista con imágenes de nuestra ciudad. ¡Suscríbete al canal! 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 Los integrantes del ballet folclórico subterra de la Policía de Investigaciones de Chile harán entrega de un presente al señor Sergio Castro Guaramán, director de este ballet, como también por celebrarse el Día del Detective en Medina. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!